Amor, 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 amé Llegó y se fue Como el que pierde la partida y anda y ve Como una calle sin salida me quedé Y no hay más ciego que un loco que no quiere ver Llegó y se fue, volvió la cara sin remedio y ahora es Yo andaba solo por la vida y me quedé Destartalado y sé que se hizo falta amar, yo amé Con lo estúpido y lo frágil de este cuento Con la veña del que sabe y el recuento del desprecio amar, amé Amor, amé Como lo viejo despierta lo nuevo Como la vida perdona el recuerdo Amor, amé, amor, amé Como tu rima enamora mi verso Como saber sabiéndolo de nuevo Como el dolor de no saber hacerlo Amor, amé, amor, amé Amor, 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 amé Ahora sé que quien espera desespera ya me ves Había destino en cada huella y esta vez Sin preguntas repetiría sabiendo que toca perder Lentamente con dulzura y buena letra Lentamente con dulzura y buena letra Con la veña del que sabe y el descuento del pasado Amor, amé Amor, amé Amor, amé Amor, amé Amor, 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 amé Amor, 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 amé Amor, 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 amé Amor, 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 amé Amor, 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 amé Amor, amé Como lo viejo desperta lo nuevo, como la vida perdona el recuerdo Amor, amé, amor, amé, como tu rima enamora mi verso Como saber sabiendo lo de nuevo, como el dolor de no saber hacerlo Amor, amé, amor, amé, amor, 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 amé Como lo viejo desperta lo nuevo, como la vida perdona el recuerdo Amor, amé, amor, amé, como tu rima enamora mi verso Como saber sabiendo lo de nuevo, como el dolor de no saber hacerlo Amor, amé, amor, amé, amor, 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 amé Amor, amor, amé, amor, 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 amé Amor, 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 amé